Oye, ¿dónde vas? Buenos días a todos Otro día más y otro día menos Hoy hace frío, 3 grados Pero la sensación térmica no es como la de estos días Que era una sensación de menos grados Vamos a dar un paseín aquí con el valle Parece un municipal Ah, vamos Tenemos este paseo en ayunes Sin tomar nada en el cuerpo Que dicen que es bueno caminar en ayunes Estamos por la playa Los Quebrantos Un sitio precioso Si tuviera un poco más cuidado Está la mar bastante buena Pero por allí Que el pico de allí Es el Espíritu Santo En la capilla Que sea el voto de esas cosas Aquí hay árboles Es una pena que esto no esté Cuidado Hay pinos Hay árboles que no son de aquí Pero Este Esto yo no entiendo mucho de esto Pero no O sea, es de aquí Pues allí al fondo Os lo voy a enseñar ahora Hay un sitio que llaman El Pozo de la Playa Que lo llaman Era un Pozo de la Sato No entiendo mucho de eso Porque yo en realidad Yo soy pisueto Entonces, bueno Mi abuelo y mi padre Eran de aquí Aquello que se ve al fondo Claro, la gente fue ahí Tirando cosas Árboles de Navidad Palmeras Que les estorbaban en sus huertas Y tal Y eso fue creciendo Era un sitio ideal Ideal Para limpiarlo todo Poner ahí un merendero Y bueno No dejan pasar coches aquí Bueno Aquí no pasamos algunos Otros sí pasan Y no pasa nada La hostia Se me congela la mano No tengo que comprar Un pavo de esos Este pueblo San Juan de la Arena Es un pueblo muy bonito Muy guapo Super llano A pasear Lo tiene todo Lo tiene Todo Esto podría nacer aquí Un pueblo De veraneo Excepcional Precioso Tenía que estar más cuidado La verdad que está muy abandonado Muy abandonado Por donde quiera que pasas Hay placas del suelo Sueltas Bueno Una anécdota Hace No sé La semana pasada La marquesina Donde para el autobús Del colegio Lo pintaron nuevo Ayer pasé por allí Y había un grafitti Por Dios Está todo muy abandonado Y esta es la desembocadora Del río Nalonga Que da alcantarca Que da alcantarca Aquí Aquí Perdí yo A mi abuelo Que no lo conocí Me pongo muy triste Cuando Bueno de hecho No conocía ningún abuelo Ni al de Cudillero Ni al de aquí Tenía que ser la hostia Eran otros tiempos Pero tenía que ser la hostia Porque viendo Como estoy yo con mi nieto ¡Buah! ¡Buah! Ahora bueno Es una cruz Que tuve que cargar siempre A mi padre A mi padre Se lo voy a cortar Una anécdota Que no creo que me haya contado nunca Porque yo anduve 23 años A la pesca profesional Y empecé con mi padre Claro Bueno empecé con otra lancha Pero tenía 13 años Pero bueno Aquí ya no lo considero Pero realmente Ya con Legalmente Digamos Empecé con mi padre Y con 18 años 17 creo Mi padre se cayó al agua Estábamos a 9 millas de la costa Calando a Merruza Y lo cogí O sea que Este Cantábricos Me lo quería llevar también Pero no contó conmigo Yo ya practicaba Por aquellos tiempos Yo ya practicaba La pesca submarina Y lo cogí Y después Otra vez Otra vez Estábamos a los Percebes Y lo tiró a la mar En unas perñas Unas piedras Que llaman las colinas Allí por fuera del budillero Lo tiró a la mar Y yo me metí con la chalana Chalana pequeñita De dos metros y medio O así Me metí en la rompiente Y lo cogí también Otra vez Que me lo quería llevar Pero no la dejé yo No contó conmigo Pero bueno Son cosas que pasan en esta vida Que te quedan como anécdotas Y ahora ya vas a ver Y más cosas que os iré contando Bueno Y este es el río Nalón Allí enfrente está San Esteban de Boca Mar Que lo llaman San Esteban de Pravia Antiguamente era San Esteban de Boca Mar Creo Creo Por lo que leí A veces leo A veces leo cosas Me gusta mucho leer La historia de Asturias Tengo varios libros Me encanta Ahora tengo un tocho Que me regaló mi hija Lo tengo en la autocaravana Y la verdad que nada más Lo leo cuando estoy por allá Saco mi sillita Me siento Y me pongo a ver Y se entera uno De muchas cosas Bueno Ya está saliendo el sol Sabéis que aquí Ahora En invierno El sol sale Por detrás de las montañas No es como cuando va avanzando La primavera y el verano El sol va saliendo más alto Y ya A sitios donde hay sombra Pues de verano está Está Con sol Vamos Y bueno Aquí ya hace más frío Esta bresina que viene Porque allá al fondo Se ve Se ve los picos nevados Hay neveros Hay dos picos allí Y otro un poco más a la izquierda Que tiene neveros Y el aire viene por el río Y viene filtrado Y viene que pela Mira el valle Es el hombre más feliz del mundo Tengo que cortar un poco el pelo A ver dónde La última vez se lo cortaron en Galicia A ver a dónde toca No sé A ver Bueno Y hasta aquí ya no voy a grabar más Porque si no se va a hacer muy largo este vídeo Mira ahí Un cromorán Qué guapo Es bola Bueno amigos Venga Que tengáis un muy muy buen día Y ya no sé